hola qué tal amigos cómo están yo soy tu amigo y bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy pero ahora no vinimos a ver todavía hay un evento que es un concurso de baile y acá como diría mi mamá dijo por qué no sales de la calle porque hay rollo y le dije mamá es que en la calle me hiciste hoy acá estamos en una moto así me hicieron una moto y acá de mi hermano leslie de gotemo edith afán y el orlando ordoñez ronaldo ordoñez el kevin y mi mamá y vinimos en un concurso de baile plebés así que a ver qué cuándo nos ganó a ver cuánto se gana este güey porque es el que está concursando también tú también está concursado hola en serio estoy agarrando señal carnal estoy agarrando señal carnal estoy agarrando señal carnal qué sorpresa yo no sabía eso yo no sabía yo no sabía pero bueno vamos a ver cuánto sacamos de aquí así que vamos a seguir dando el plebes hoy chiquis y le quedó más que plebes que aquí me tope aquí una chuladita y a la chula mayor y a la chula menor porque están afuera como está bien vergonzosa muchas gracias chula un saludo para chicas del tnc yo por aquí veo siempre que tú eres la dirigente de todo no así es la que me hace el mando que eso la verdad que sí tiene fuerza tiene poción de acá anda mi compilidad pero irá nomás él es que eres artista y y también hace el paso de la muerte y también hace los caballos y todo el rollo viejos así que pues ahorita que anda la chula analizando todo el rollo para el baile del concurso que las chicas en esa que andan y acá está mi hermano el libro pues tú no lo conocen pues él se dedica a las redes sociales también ese maldito el rollo se llama el pera para que lo sigan acá anda la edith y la la muchacha chula de la tienda a no la muchacha chula de chihuahua y ya está la confundí con la de la tito el pera ya es de la de la muchacha chula de chihuahua una muchacha que me vendió una muchacha uy como iba y la chula y mi amada calchapis esa chapis la mamá va a subir a los juegos mecánicos o no 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 me subió a los juegos al tono mecánico al tono mecánico sí para que nos pongan los cuernos al fin y al cabo ya estamos acostumbrados plebes ya estamos acostumbrados esta mamá va a cambiar y la Fanny va a concursar también plebes así que ahí va a concursar con él y acá está la chula también la mamá de la chula de chihuahua no muchacha chula de chihuahua me vendió una machiaca hola mira que chula la anda volviendo el cabuzla chula mira bueno pero es así que ahí anda mantiene la madre Karina eso salgo para Karina con quien andas con tu mamá con tu mamá con tu madrina y hay novio o no eso así sigue mira gracias Karina bye chido Diego eso hey plebes pues hoy nos toca venir a ser jueces ya no bailamos pero nos toca venir a ser jueces para ir a un concurso de baile aquí en la disco ganadera y aquí va Argente y Torroy y es de Sample gracias por hacerme sentir así de bonito porque es por ustedes que nos invitan aquí a nosotros vale estoy hablando un poquito colombiano pero que me gusta hablar de colombiano gonorrea soy William Ochoa el público lo vista por el baile y su tonal de comida que tiene al lado de su familia comenzó apenas hace tres años y gracias a la respuesta de sus 700 mil seguidores ahora en Facebook en Facebook en YouTube son dos cuentas en TikTok ambas con más de 400 mil seguidores y sin olvidar y mencionar su Instagram con 44 mil seguidores ha colaborado con diferentes tiendas de ropa y a su vez con agrupaciones musicales muy reconocidas aquí en la ciudad de Chihuahua ¡Soy William Ochoa! ¡Woooh! 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 Bueno plebes pues ya saben que ya se terminó este el mereketengue este asunto aquí la chicas tínise aquí está repartiendo los últimos semifinalistas y todo el rollo parece ser que a las cuatro parejas últimas que quedaron les van a dar 500 pesos y pues ¡Woooh! 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 así como esto quiero mi placa de youtube baby así que ahí estamos ni en la prepa ni en la prepa amigas ni en la escuela me daban reconocimiento ¡Woooh! andaba cerrando ¡Woooh! ¡Woooh! era de cuentas ya sé baila ya sé baila bien chido para que las chicas felicidades ¡Woooh! 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 ya dejó el changarro miren ya le valió un wilson los papeles y nos salimos bien privados de moda ahí la agarre este vídeo vale gracias bella bye bueno viejo cual fuga ya se va acá andamos con mi compa el emmy mira está comiendo unos ricos dorinachos bebés jugámonos al martillo porque vamos a quitar en la adrenalina perrucos me van a descubrir que soy yo no lo estás haciendo tanto de madre por favor bueno viejos ya andamos aquí estamos corturreando y vamos a ir a los juegos prevesado ay 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 no sé pero no sé qué voy a hacer ya queda el ronaldo la fanny el kevin y vámonos fanny y adiós bye bye y así se divierte la gente de chihuahua plebes y así nomás mañana el lunes valiendo wilson sin feria pero mañana el domingo no si pero yo digo que el lunes vamos a andar valiendo madre vamos a llorar hoy estás bien felices disfrutamos la vida porque porque el lunes el lunes hay que llorar por dinero porque si no sola sola mire plebes que me tope una chica de facebook hay ahí hay persona hola chins dame otro dame otro dame otro dale ya está Bueno vamos a tomar una foto, saludos a tu amiga Eso, ¿vienen a conseguir novios o que? No, sí, pensión, pensión, pensión López Obrador, aquí llegamos No, yo también No, yo también Queda con famos de familia, pero aquí está conmigo El Artur Y Irene Plebes, ¿con quién andamos? Ay, ¿cómo se llama la familia o qué? Primas, amigas, de todo Porque son las tías La tía, la tía de las Plebes ¿Cómo se llama la tía? Susi ¿Y tú es ella? América Naomi ¿Y usted es preciosa? Adri Adri, la más guapa Ella, ella, ella ¿Tú guapa? ¿Cómo te llamas? Elisa Muchas gracias, hasta luego Hasta luego, bye No, gracias a ustedes El caballo El caballo El caballo Tía ¿Y qué andas haciendo aquí en la feria? Paseando, ¿has conseguido novio o no? No, soltera Órale, ¿ya vieron Plebes? ¿Cómo te llamas? Yanet Saludos, está bien chula la Plebe Vale Plebes, vale Cariños, miren nomás, ¿qué me tope? ¿A quién verle y a quién? Denise ¿Y qué andas haciendo en la feria? ¿En la expo? Ay, qué rico, yo me voy a comer un elotillo Así que muchas gracias, eh Gracias, bella Adiós Eh, saludos, dale, dale Bueno Plebes, pues vamos a seguir porque si no la gente nos vamos a quedar encerrados Este Allá está mi mamá Y él la saludó a la nómina Ora Plebe, qué fregón se siente, ¿no? Ay, gracias Saludos para su mamá Ay, dale Otra vez me tope a esta viejona, diré Ay, estas viejona, dirá Que andan con todo, ¿y cuántos muchachos consiguieron? Fácil, fácil ¿Cuántos números quitaron? No hombre, tarjeta llena va Como quieran el fin de mes Me voy a contar con ella Ay, anda a traer bille Ay, bella Sí, vamos viejos Me quiero subir a este juego Plebes ¿Me puedo subir? Sí ¿Cómo te llamo Bea? Roxana Saludos para mi Roxy Sí Gracias Bea Qué guapa Eh, nos vamos a llevar el martillo Plebes A huevo que sí A huevo que sí Eh, 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 eh A la madre Al tiro eh, van a robar cabezas Ay, acá están las chicas, mira No sé, pero a esta chica le dijo que le gustó una muchachita ¿Dónde se pasó? ¿Para allá? Sí Está un famoso Caray Ni se dan cuenta que tienen a otro famoso en frente de ella ¿Cómo va? Y no tienen a uno, tienen a dos ¿Dónde está? Allá está el otro papi, mira Muéstrele Eh, bro Calma 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 Es que estaba bien emocionada por un famoso que pasó Te digo, mira, acá está otro famoso ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Qué ruedas plebes! Mira, aquí me tope a tres tres sesiones Salud chula ¿Y a dónde están los plebes? La chingada, está peor que dos cervezas Ahí está el guacho viejo eh Fíjate ¿De dónde están? ¿Aquí en Chihuahua? Arriba Chihuahua viejo ¡Saludos de ella! ¡Ay gracias! Gracias querido ¡Vámonos! ¿Son novios o qué? ¿Son hermanos? Son hermanos ¿Son hermanos? ¡Órale! ¡Saludos a los plebes eh! ¡Gracias! ¡Mamá! ¡Ahorita llegamos temprano eh! ¡Ahorita llegamos temprano! ¿Qué pa? ¡Ah! Sí amigos ¡Ahorita vuelve! ¡Ay! ¡Eh! ¡Aquí me topea la familia! ¿Cómo se llama? ¿La familia qué? La familia Beltrán La familia Beltrán Un saludo para la chula Anda llorando ya ¿Por qué? Y luego dice que es un novio visticio Dice ¡Va madre al esposo! ¡A la siguiente! ¡No! ¡No! ¡No se puede saludar! ¡Saludos a sus plebes! ¡Muchas gracias! ¡Sí! ¡Ánimo! ¿Aquí andamos en el Expo? ¡Salud! 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 ¿Ya estás sacando el coraje o qué? ¡Eh! ¡Saca el coraje! ¡Ábreme! ¿Si ganamos o no? ¡Sí! ¡Sí! ¡Parejito! ¿De dónde eres? ¡Cobaxaca! 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 ¡ weer pudo la plebe! ¡E54! ¡Ya le! ¡Yo la grabé ahí arriba en los toros! Nomache! ¡E makeup a la pueblo! ¡Es como si tuviera mucho grupo! Hoy en línea ¡Si nada más. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!